¡Hola gente! ¿Qué tal? ¿Cómo están? Aquí en Mamur Sayaka con una nueva serie al canal Y aquí estamos con Crash Bandicoot 1 Y la verdad que... Bueno, para decirles Que si se acuerdan de la encuesta que hice esa vez Bueno, el Crash 1 ha ganado la mayoría de votos Y hoy le vamos a traer Y empezamos con lo primero Se nota la diferencia En serio Ok Y ahora sí Vamos a empezar Con el juego Ah, cierto, olvidé de mandarle los saludos, cierto Bueno, ahora sí Vamos a mandarle los saludos para Otmar González Kuzlet Plays Mabelon Plays Christian Gameplays Alejandro Fuentes Gabriel Cake Rubén Rodríguez Santu Gamer Santiago Roca Javier Naitor Javier Carvache Yandy Vargas Tony Secreto Campos G48 Barichino Y Enrique Psyduck Así que Ahora sí Disculpen las demoras Bueno, yo sé que no tengo que rellenar Pero Igual tengo que saludarlos Porque El juego ganó la encuesta Sí, no lo culpo Después va a seguir el 2 Y después del 2 Va a seguir el 3 Así que Ojalá Que les guste el nuevo contenido Ah Si se preguntan Si estoy jugando con mando La respuesta es No Porque Prefiero jugarlo con teclado Para que No sé qué está pasando El contraste Algo le está pasando A la pantalla del juego Creo que no configure bien algo Así parece Ay no Un error técnico Pero en un cachito Que voy a arreglar Esto Esperen Que al tiro Vuelvo Ya Ahora sí Disculpen las demoras Al fin Puedes corregirlo Tengo que cambiar Un botón de la configuración Un botón de la configuración Oh Pero En serio Nunca pensé que eso pasaría Pero no importa Ya Lo importante Es que estemos aquí No sé si contar Ya empecemos a contar Mejor ya Vamos con un botón de la configuración Acu Acu Ya Uno Ah Bueno Uno Dos Tres Tres Hay que contar Las wumpas Uy Como que dan ganas de comer Frutas Así es Prepárense Que ahora ya se viene U 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 No funcionó Lo que Siempre hacía Esto no es la Blade 4 No Esto no es la Blade 4 Esta la Blade 1 Como puede ser Tan Bruta Ya Pero no importa Ya No importa Si no conseguimos Una gema Ya Si incluso Estamos con otra Versión Ay Pero Rompe la caja Por favor Crash Ay no Me tenía que pasar En serio Ay Por poco Bien Nada mal Ya Cuidado Uy Bien Llegamos al final U Uf Bueno Espero Que Detrás de cámara Ya pueda Hacerlo A pesar que es Difícil Bueno Si yo Si yo Lo juego Con teclado Es porque Le quiero Darle un poco Más Difícil Al reto Exacto Así que Bueno Esa es la Esa es la Idea Si Ya Vamanash Oh La musiquita Vamos Crash Uka 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 Aku Más bien Uka Uka El otro Bonzipo Es que Me confundo Por el nombre Está como al revés Aku Y Uka Es que En serio De rojo Uno Dos Tres Cuatro Cinco Seis Siete Ocho Nueve Diez Once Vamos Uh Eso Eso Tres Cuatro Cinco Seis Siete Ocho Nueve Diez Ah Lo calcule bien Oh Buena Vida extra Tona Uh Bien 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 Por favor Vamos Esto es lo que Uy Casi Me caigo Au Eso Vamos Vamos Corriendo Vamos Corriendo Uh Au 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 Buena 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 Me pase Me pase Au Au Vamos Otra Tona Uh No No Por favor Bien Cuidado No Por que Siempre Me hacen Esto Oh 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 Ah No Cuidado 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 Eso Ay Las Gumpas Si 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 viene Si viene Ah No Pero no Lo hice Verdad Ah Verdad Para que Aguantar Por cierto Hay que Hay que Hacer el reto Al varichino Uno Dos Tres Cuatro Cinco Seis Siete Ocho Nueve Diez Once Doce Trece Ah Perfecto Eso Ahí Está Tauna Y Si Quedado Como Estatua Sinceramente Si Si Quedado Como Estatua Eh Vamos Colocarle El nueve Ya Por favor Tu 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 Y Pensar Que En Este Emulador De Play Uno De La PS Fin Creo PS Fin Si Creo Que Tiene La Opción De Pero Es Es Más Complicado Ser Ceb Este Aquí De Verdad Complicadísimo Y No Lo Nieco Cuidado Bien Bien Lo Hice Eso GG Ah No Verdad Se Viene Ah BF En serio Porque Siempre Me Pasa Esto A Mi Bueno No es Culpa Mía Pues Si Y Nos Vamos Con El Tercer Nivel Tercer Nivel Que se Vendrá Ahora Ya Por favor Uno Dos Tres Cuatro Cinco Seis Siete Ocho Nueve Diez Ok Ya Cuidado Ahí No Pero Por que Cae mal Ahí Ahí Cuidado Ah Pero Salta Karash Eso Pero Salte Bien Eso No Pero Por que Falla El pulso Uno Dos Ay Pero En serio Parezco Tarada Ah Uno Dos Tres Bien Uh 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 Ajú Ajú No puedo con la Máscara En serio No puedo con la Máscara Esto es como Para hacer Au Au No En serio Uy Un mono Uh Adiós Uy Eso Una vida Le damos No Se me olvida De esta parte Si 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 Ah No Por Por Poquito Uh 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 Maldito Mono Au 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 Eso Ur 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 Oh Uy Bien 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 Vamos No Fuera Al fin Como me inspira Este Este nivel Me inspira A la jungla Uy Ah Salta Au Uh 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 Madre Ya Ahora Por Favor Uh Ay No Siempre Lo Mismo Vamos Juntas Juntas Ay Ay Uh Casi No Ay Jajajajaj Jajajaj 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 No te caigas Crash Crashito No te caigas Ah Uh 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 No Como te odio Ay Cuidado Hay que respetar Al camino Ay Eso Uy Bien Vamos Al fin Tauna Uy que se demoraba en salir Esta mona Ya Ya Dos Tres Cuatro Tres 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 Ok Ya Uno Dos Uh Jajajaj Que No Esto es trucho ¡Eso! ¡Vamoooos! Ni se queda como... como estatuas En serio, por favor ¡Eso! ¡Ya! ¡Y seguimos! ¡Uy! ¡Cuidado! ¡Bien! ¡Chichii! ¡Si! ¡Lo hice! ¡Lo hice! ¿Se viene el último nivel? ¿Ultimo nivel? Si, se viene ¡Ay no! ¡Por favor! ¡Indiana Jones! ¡Indiana Jones! ¿Por qué? ¡Ahora mismo lo sabrán! ¡El que ha visto la película entenderá la referencia! ¡Así que... ¡Empecemos! ¡Uy! ¡Suelta Crashito! ¡Se cayó! ¡Ya! ¡Se cayó! ¡El pobrecito de Crash! ¡Por favor! ¡Uy! ¡La canción! ¡Hermano! ¡Las flores! ¡Ay! ¡Perdón! ¡Digo! ¡La roca! ¡Ay! ¡Salta! ¡Salta! ¡Eso! ¡Eso! ¡Tres! ¡Cuatro! ¡Cinco! ¡Seis! ¡Ocho! ¡Nueve! ¡Diez! ¡Once! ¡Vamos! ¡Ay! ¡Salta! 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 ¡Uy! ¡Bien! ¡Bien! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Eso! 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 ¡Aaah! ¡Fue culpa de él! ¡Fue culpa de la roca! ¡No te creo! ¡Tenía que morir injustamente! ¡Ya! ¡Vámonos! ¡Uy! ¡Uno! ¡Dos! ¡Nos! ¡Nos! Ni siquiera hay checkpoint ¡Nos! ay, salta, 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 salta salta Garchito, no te caigas, no te caigas, por favor, no me decepciones, no me decepciones ahora bien estaba ahí, ¿por qué no llego? en serio ya, por favor llega luego que me desespero ahora suelta vamos vámonos bien, 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 vamos bien, al fin ya, ya voy a relajar, sí, 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 como que esto ya, ya se me está pasando, se me está pasando, ya, la siguiente ronda, vamos vamos por favor tuturutututututuru Vamos, vamos Vamos Crashito ¿Algún le gusta escuchar el uuuu? ¡Si! ¡Lo hice! ¡Lo hice! No, fallé Me quedaban dos Pero igual era un GG Si Bueno gente Muchas gracias por vernos Y ojalá que hayan disfrutado Este primer capitulo de Crash Bandicoot 1 De la Playstation 1 Y espero Que les haya gustado el capitulo 1 Jajaja Así que Muchas gracias Y besitos ña para todos ¡Chao! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!